que tal amigos de expo arte nosotros somos las tortugas a mi derecha tengo al tecladista carlos ramírez don william vega de gorra negra don mario mora saluda marito a la cámara ya a la lucecita roja que tal amigos de expo arte un abrazo carlos sequeira ronny ugalde estamos aquí en play 506 vamos a tocar esta noche un concierto para una gran cantidad de gente una presencia multitudinaria y aparte de eso bueno estamos celebrando nuestros 25 años de tocar juntos acabamos de sacar un disco que las emisoras de radio no han tocado a pesar de que se los entregamos a todas y bueno ahora vamos a tratar de grabarlo un poquito para para ver si hacemos un vídeo y lo subimos a youtube de manera que muchísimas gracias por el soporte que nos han dado durante todos estos años y yo no sé si charlie quiere decir algo más no nada más muy contento de estar tocando de seguir tocando y de que dios nos dé la oportunidad de seguir en estas bueno yo tengo una pregunta para charlie porque que nos ha venido preocupando desde hace algunos días verdad porque lo ven ustedes que está más delgado y además de eso este queremos saber nos preguntamos desde cuándo es que sos admirador de marfil y por qué te pones esas camisas tan raro pero para empezar estas son camisas hindúes no africanas entonces quería nada más aclarar eso y desde hace rato tengo yo de las camisas me las hace mi esposa nos mandamos a traer las telas a la india y eso es bueno ya saben es hindú no africano pero martín marfil es de limón con call Bueno, gracias. 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 Gracias.